yo creo que el Bocha va a seguir manteniendo su base puede hacer uno que otro ajuste para corregir ciertos ciertos detalles, pero no va a ser más ofensivo para nada en lo absoluto, creo que va a corregir algún tema de la creación de juego, quizás puede tener a un un poco más ajustado y listo, o darle un poco más de minutos en compañía de Salomón Rondón o por Salomón Rondón y sobre todo mejorar los 11, el esquema de juego tratarlo como un bloque de cara a Argentina y de cara a Paraguay, ojo, esto no es un trabajo que lo vamos a ver de aquí a 22 días o a 25 días cuando reciba a los jugadores yo creo que el cuerpo técnico eso es un trabajo diario ¡Gracias! 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 ¡Gracias!